Y vamos ahora con la exregidora de Tamaulipas, quien se declaró culpable en Estados Unidos por distribución y venta de cocaína, aunque no aceptó la culpabilidad en el cargo de conspiración en grupo. Denise Ahumada Martínez podría permanecer en prisión de 8 a 10 años, aunque si coopera con las autoridades de aquel país, la condena podría reducirse a un par de años.